Ya hemos tomado la decisión, en este caso se ha disparado todo el mecanismo administrativo, nosotros hemos actuado con todo el respeto que impera en un caso de las características que tiene esta cuestión, está en manos de la justicia, seguirá en manos de la justicia y en responsabilidad de la justicia poder resolver.